Hola amigos, les presentamos el taller formas y texturas taller de estampado. Para esta actividad necesitamos los siguientes materiales. Hojas de diferentes plantas que deberán estar limpias y secas. Con la textura de ellas crearemos sellos para lograr diseño en nuestro sitio. Pintura textil, pinceles, godete o en este caso un plato, y lienzos de algodón donde crearán su actividad. Antes de comenzar con tu proyecto necesitas colocar una base de cartón, puede ser un peso de periódico o una tela adicional para que no se manche tu base. Entonces colocamos el cartón y después la tela donde estarás trabajando. Comenzamos dándole color a la hoja. Recuerden utilizar el lado que tenga mayor diseño. Es decir, hay una parte de la hoja que es lisa y la otra que tiene una textura. Les recomiendo que utilicen la parte de la textura para lograr ese diseño. Con mucho cuidado colocamos la hoja en el lado donde queremos el diseño. Y con pequeños golpes vamos a dejar la hojita. Y con mucho cuidado la separamos. Podemos repetir este ejercicio si queremos utilizar el molde de la hoja. Ahora bien, voy a utilizar otro color. Quiero ocupar la textura de esta flor. Entonces aquí es donde puedo utilizar mis godetes o el plato si tenemos en la mano. Colocamos suficiente pintura. Que no sea mucha porque corremos el riesgo que no se defina bien el diseño. Como un sello, preparamos. Y continuamos con la hoja. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para finalizar podemos lograr una composición. Pueden utilizar diferentes hojas con diferentes texturas. combinación de colores. Combinación de colores y lograr este diseño. Este es un lienzo para la funda de una almohada. que pueden colocarla. Que pueden colocarla en su recámara o en su sala. Pueden hacerlo también en una bolsa. O pueden estampar hojas en alguna prenda de vestir. Esperamos que hayas disfrutado de esta actividad. Puedes compartirlo con familia y juntos crear piezas especiales para la casa. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!